60 pavos que me he gastado en un crucero chiquitillo en media hora ese es el edificio famoso de toda la vida de 30 minutos por el lago Michi pero es una ilusión que tengo de que desde mi casa veía yo desde Duluth los grandes lagos el lago de Duluth es otro que hay más al norte pero bueno, me vale igual para la cosa aquí tenemos el museo de los niños esa bandera tan fea que parece la de Honduras es la de Illinois y bueno, pues aquí estamos por fin el grande lago mi madre me ha mandado un mensaje ahora mismo y dice, ¿estás en Chicago? como diciendo, pero ¿qué no? ¿cómo lo sabes? porque mandé las fotos de Chicago ayer por eso me ha extrañado la pregunta digo, pues si te mandé las fotos ya sabes que estoy en Chicago aquí está todo lleno de irlandesitos todos pelirrojos es que han venido todos porque ya están para aquí ahí es donde se coge ¿sí? ¿por qué es naranja? ¿ha dicho eso? que te iban contando que la risa naranja es la suya un batón alfa y la noria y la noria pero se le ha liado la cabeza hoy porque la bandera de Ucrania es amarilla por abajo y la han puesto y naranja se les ha ido se les ha ido en fin este es el nuestro, ¿no? este es donde me he gastado yo en el del lago Michigan y a mi hija le han dicho que es una niña una niña haciendo del chorrito vamos a un paseíllo, ¿no? toma, coge tú las entradas que se me van a caer que me ven los dedos creo que te valen más por el fío el gas por la gasolina como ahora cuesta un poquito mira ¿qué? ya pegando vamos a ver el precio el tío de la noria también hay un tío vivo ¿cómo? las tías sí, esas que me dan miedo mira a mí si no te mueres del miedo sí entonces nuestro hotel está allí ahí está nuestro hotel 18 pavos en la noria 18 pavos en la noria en la near un hotel un hotel a mi hotel una hora un hotel un hotel nos trajú un hotel me saco incluso unaasten